Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde que sin tierra daña el corazón de una princesa Ya no merece justificarte, se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo, quiero que seas mi princesa Somos Revolución Salsera Si el cobarde no te lo dijo en la cara, si es tan hombre porque no te dijo nada Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde que sin tierra daña el corazón de una princesa No merece justificarte, se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo, quiero que seas mi princesa Es un placer y bienvenido a Nueva York Que le ha llegado a la gente, los diferentes colores de voces El mío, el de Kelvin y el de Alberto Entonces nosotros siempre hemos estado confiados en nuestro talento y en que a la gente le gusta Simplemente lo que hicimos fue un cambio en lo que tiene que ver ya, vamos a decir, nombre Y ese tipo de cosas, reiniciar con otro nombre como Revolución Salsera Es fascinante, realmente la salsa tiene algo como que tú no te cansas de escucharla Y mis inspiraciones siempre son los grandes cantantes Por ejemplo, el maestro Julio Colón, Pedro Lulón Y todos esos salseros, Pincón de Rodríguez Los requisitos que tuvieron con la otra orquesta ¿Ustedes lo pueden interpretar sin ningún tipo de consecuencia legal? Claro que sí, nosotros tenemos ese repertorio de Volveré, Lupita Nos desacatamos, Lejos de Ti, Corazón Salvaje Todo eso que nosotros hicimos con la Antigua Cumplación, nosotros lo hacemos en vivo Mira, en vez de una pregunta, yo voy a decir algo Yo nunca lo vi a ustedes como una división Sino como una suma Porque su género, si se quiere nuevo en el país Están nuevas generaciones al ser Y ustedes lo que vienen es a sumar la cantidad del salsero que tenemos mañana Y pienso que lo que hay que hacer es apoyarlos Yo personalmente, todo lo que tenga que ver con salsa Todos saben que yo estoy muy ligado a Alex Marcos Y todo lo que tenga que ver con el género, yo lo apoyo Yo creo que aquí lo que hay que apoyarlo a ustedes Ustedes traen su propia propuesta Y bueno, que sea el público pedida Así es, gracias Yo quiero agregar a lo que él dijo Que en verdad, esto de nosotros dividirnos en esa etapa Le ha sumado verdaderamente a la salsa Porque es un proyecto más que te va a dar Que va a fortalecer lo que es el género Y eso causa un repunte en lo que es el género Porque creó una noticia Y la gente se enfocó en la salsa Entonces no todo es tan malo Ellos también van a seguir haciendo su trabajo Como siempre lo han hecho Son muy buenos, tienen buen sonido Nosotros también tenemos el de nosotros El de nosotros, perdón Y solamente enfocarse en lo que estamos haciendo salsa Que es lo que estamos haciendo Solamente les pido que vean el show Y de ahí para adelante será El público dirá quién se queda y quién se va Gracias Les agradezco a mis compañeros Siempre me apoyan Y de verdad, gracias por el apoyo que le dan Revolución Salsera Y de verdad, gracias por venir Que pueden seguir aquí con nosotros Degustando algunos entremeses Y un vinito, por cierto Si supieras Como quisieras Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Y de verdad, gracias por irme a todos Y de verdad, gracias por irme a todos Y de verdad, gracias por irme a todos ¡Gracias!